Daniel Rodríguez a la Asamblea dos mil veinte dos mil veintitrés por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol nueve y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número cincuenta y seis. Y el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, logró incluir en un proyecto de ley que el servicio militar se ha tenido en cuenta con años de experiencia laborales. Ahora falta que se apruebe en el Senado de la República para que se convierta en ley. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, logró incluir en un proyecto de ley que los jóvenes que presten el servicio militar se han tenido en cuenta como años de experiencia. No, a ver, usted sabe que se está discutiendo un proyecto de ley en donde se le quiere dar prioridad a los jóvenes de este país cuando ellos van a pedir empleo lo primero que les dicen es y la experiencia. Hay un muy buen proyecto de ley en el cual incluí dos proposiciones. Una, que va encaminado en que aquellos jóvenes que prestan su servicio militar, bien sea en la policía o en el ejército, la marina, la fuerza pública, a veces pesan hasta 24 meses. Y van a pedir trabajo de vigilantes después de haber hecho un curso de vigilantes o de escoltas y les dicen, pero dos años de experiencia, pues qué mejor experiencia para un joven que haber estado 24 meses, por ejemplo, sirviéndole a la patria, patrullando las calles y los campos de este país. Entonces, logré que me incluyeran en esa proposición y pasó unánimemente. Nadie la rechazó, ningún congresista. Para el líder político, con este proyecto entusiasma más a los jóvenes a prestar el servicio militar porque quedan con experiencia para los cargos de vigilantes o escoltas. Eso, créame, que entusiasma a los jóvenes porque entonces, ¿de qué sirve prestar servicio militar? La parte de tener la experiencia es que, esa experiencia bonita de estar en el glorioso ejército o en la marina policía o en cualquiera de las fuerzas, pero que también le sirva a esa joven como experiencia en vigilancia o experiencia como escoltas. Un muchacho hace el curso de escolta en una academia donde se supone que le dan toda la instrucción y va a pedir trabajo. Luego le dicen, oiga, dos años de experiencia. ¿Qué más experiencia que haber portado los gloriosos uniformes de la fuerza pública y haber portado incluso las armas del Estado defendiendo al mismo Estado? Luego de la aprobación en la Cámara y en el Senado de la República, pasará para sanción del presidente de Colombia. De manera que es una gran oportunidad y a Dios gracias el Congreso en pleno lo acogió y hoy pasa ya al siguiente debate en el Senado y será ley de la República esta tesis de que a los jóvenes de Colombia se les dé una oportunidad. y las tesis de proyectos de grado o aquellos que hacen, que prestan un servicio especial para poderse graduar, pues les sirva como experiencia. De manera que ese fue como el objetivo y logramos que la plenaria lo acogiera. Se aspira que este proyecto se convierta en ley y que se inicie a aplicar a partir del próximo año para todos los jóvenes que salgan de prestar su servicio militar. ¡Gracias!